Durante este fin de semana, tal como lo comentábamos, se desarrolló en Valparaíso la cuarta versión de Puerto de Ideas, instancia de reflexión en torno a temas que atañen a la ciudad mirados desde los más diversos puntos de vista, reuniendo a destacados artistas, científicos en torno a muchos temas, no solo ciudad. La verdad es que analizar un poco la cosmovisión del hombre, dónde estamos parados, a qué venimos acá, y cómo soñar también con distintas disciplinas que a veces parecen algo lejanas. Para conversar sobre parte de lo que se abordó en este encuentro, estamos con Pablo Chiuminato, quien dictó la conferencia, Nada más antiguo que lo nuevo, hacia una ecología del conocimiento. Él es doctor en filosofía, profesor además de la Universidad Católica y artista visual. Nos acompaña aquí en el estudio de GPS Cooperativa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, Pablo. Un poco cansado, ¿sí? Porque es de una intensidad, Puerto de Ideas. Sí, es muy intenso, es increíble, es una experiencia maravillosa. Yo trato de decir a veces que toda ciudad se merece un Puerto de Ideas, aunque no sea Puerto. Y bueno, la experiencia de Puerto de Ideas además me ha tocado vivirla comparativamente, porque yo estuve ahí el 2012, entrevistador de un autor chileno que estaba invitado, y la verdad es que la dimensión de público a la que están llegando es francamente explosiva. Hoy día es muy diferente, ¿no? Leía el comunicado ya con el balance general, 20.000 personas pasaron por esta edición de Puerto de Ideas. Sí, es impresionante porque, digamos, básicamente, bueno, en mi presentación había mucho público, pero cuando fui a ver las otras presentaciones, como David Grossman, Bruno Latour, no sé, habían 600 personas, una cosa realmente apabullante. Si uno piensa que con esta intensidad, ¿no? Que tú vas moviéndote de un lugar a otro en la ciudad, que no puedes asistir a todo, tienes que elegir a lo que vas, y por lo tanto esto implica como una cierta fuerza, y por supuesto que lo que se dice, lo que se pregunta, lo que se discute después entre las personas que asisten, no te deja, digamos, indiferente. Entonces, evidentemente, después de viernes, sábado, domingo, uno vuelve con una sensación de haber estado como en un viaje especial. Sí, en un viaje muy distinto. Quiero aprovechar esa capacidad de público que tú pidiste, ¿no? Y ponerte en esa posición de público antes de entrar específicamente en tu trabajo y en la experiencia que tú tuviste con los otros asistentes, ¿no? Y en esa capacidad de público, tú decías, uno no queda indiferente después de participar en un festival como este. Yo siento que te gatilla distintas ideas o conexiones con el trabajo propio que uno hace. O esa fue la experiencia, al menos, que yo tuve en Antofagasta. ¿Qué te trajiste de Puerto de Ideas tú como público? Bueno, primero que nada, que Puerto de Ideas refleja plenamente lo que, en realidad, debiera ser la formación de una persona hoy. Desde mi punto de vista, la crisis que está representando el concepto de especialidad disciplinar, la cantidad de áreas que tú desconoces completamente, Puerto de Ideas las sacia en tus intereses distintos, diversos, y además de ver que simplemente tus amigos se separan los grupos, uno van a escuchar un músico que habla, un neurobiólogo que explica, y entonces tú dices, bueno, esto demuestra que uno no es solo la disciplina en la que se desenvuelve, sino que uno es un cúmulo, no tan solo de conocimiento, sino sobre todo de ignorancia. Y entonces es muy importante, desde mi punto de vista, yo me traje eso. Me traje, digamos, una frase que dice Stuart Feierstein, que a mí me encanta, que dice, el conocimiento genera ignorancia, y la cantidad de, la profundidad, digamos, que se logra en esta escena especial, en este lugar especial también, porque hay que pensar que Valparaíso es una ciudad compleja, ¿no? Y bueno, yo me traje eso, digamos, que la diversidad del conocimiento es lo que implica realmente el futuro del conocimiento. Y sobre eso, un breve análisis, ¿cómo llevar este punto en específico, esta discusión, a la práctica? Aquí es un punto que, además, digamos, lo está totalmente ausente de lo que es el debate de educación hoy día. O sea, estamos abajo, 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 mirando el granito de arena. O sea, esto ni siquiera cabe en la discusión. Pero si uno se remonta, no solo a las universidades, o a los grandes pensadores, que tenían una visión mucho más amplia, que pasaban por muchas disciplinas, si uno se remonta mucho más fácil y simple a escuelas que logran un estupendo CIMSE, donde un profesor educa a cuatro niveles, y ese es el profesor que los está alentando en distintas materias, uno entiende que es precisamente esta gran cantidad o diversidad de conocimiento que al final se vuelve algo universal, que es donde los alumnos mejor alcanzan su rendimiento. Sobre todo, siguiendo lo que tú planteas, ese profesor seguramente no cree ser alguien que sabe. Ese profesor es un profesor que vehiculiza el conocimiento que podemos lograr, que podemos manejar. Y yo creo que, francamente, ninguna de las personas que está ahí hablando se atrevería, digamos, a afirmar con la potencia que se afirma hoy día qué hacer con la educación en el contexto nacional. Yo pienso que una de las cosas que también deja en evidencia un programa como este es que tenemos que hablar del currículum, que no podemos seguir hablando solo de la gratuidad y solo del acceso, sino que tenemos que hablar del currículum, porque cuando tú vas a estos lugares y tú dices, yo no tengo idea de lo que hablaba este señor antes de yo entrar a esta sala, y, sin embargo, él no me hizo sentir ignorante. Él lo que hizo fue conducirme por un camino que tiene que ver con su experiencia, con su conocimiento y con su pasión. Entonces, el cruce de esas tres cosas es lo que produce eso que tú dices, ese profesor que está en esos cuatro niveles y que moviliza a un grupo de estudiantes. No tiene que ver solo con lo que se sabe, tiene que ver con lo que se siente, con lo que se experimenta y con lo que se conoce. Y con lo que se desconoce para poder explorarlo. Ya, vámonos de lleno entonces. Es nada más antiguo que lo nuevo, hacia una ecología del conocimiento. Bueno. Explíquese. Explíquese. Argumentese y fundamentese. Bueno, básicamente tiene que ver con esto. Tiene que ver... Era una ponencia que buscaba, una presentación que buscaba discutir el punto sobre el conocimiento. Yo vengo de áreas que son bien diversas, como la filosofía, la historia del arte, las artes visuales mismas, y soy profesora en una facultad de letras, donde enseño literatura antigua o filosofía antigua. Por lo tanto, lo que yo trato siempre de poner en escena es precisamente lo que tú dices. Tenemos que volver a mirar la forma en cómo aprendemos, porque no simplemente podemos seguir parados sobre la etiqueta de decir, cuando yo era joven, nosotros leíamos todo esto, porque en el fondo los niños de hoy están creciendo en un contexto diverso de conocimiento, y de producción de conocimiento, y por supuesto también de dispositivos de conocimiento que lo vehiculizan. Yo siempre pongo este ejemplo, que a la gente le parece un poco errado, pero a mí me gusta, que es lo mismo que cuando tú buscas en internet, un niño busca en internet la palabra, qué sé yo, Homero, no tan solo te va a aparecer Homero el griego, te va a aparecer Homero menos Simpson, y momento, una cosa se te entera, Homero de los Locos Adams. ¡Pero claro! Por supuesto. Pero además de eso, yo me gusta decir, esto es como cuando tú le pides a tu vecino una taza de azúcar, y tu vecino te diera una tonelada, ¿me entiendes?, de azúcar. Tú querías solo una taza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar el modo de ayudar a que todas las generaciones, pero no solo los niños, sino que los más grandes, los que somos adultos, los que crecimos con la computación, aprender a relacionarnos con esas nuevas formas de acceso al conocimiento, porque el acceso no representa conocimiento, ni la información implica entender. Entonces, ojo, porque el que todo esté disponible, no significa que las personas lo comprendan, ni que lo puedan usar, porque finalmente... Ni que lo puedan procesar. A mí lo que me preocupa no es que las personas entiendan o no, a mí lo que me preocupa es que sean, como te decía antes, con esta experiencia que uno tiene, con estos grandes pensadores que van ahí, que tú te das cuenta que ese señor no solo sabe, sino que también desconoce otras cosas, y que no siempre supo, sino que su camino fue una construcción hacia el conocimiento. Y ese camino no es llegar y pedir que la gente tenga un SIMSE o no tenga un SIMSE. Tiene que ver con una cuestión mucho mayor, por ejemplo, que es una cosa de la que yo planteo en mi presentación, un proceso de autoestima, que en Chile a nadie le preocupa. Y yo creo que está absolutamente deteriorada. Los chilenos tenemos una autoestima deteriorada profundamente. Tú te debes pasar como comunicadora. A mí me ha tocado ver videos de personas de distintos lugares del país, de distintas edades, que antes de empezar a hablar dicen, disculpe, señor, pero yo no sé hablar. O sea, lograr que un país, que un pueblo, se perciba a sí mismo no sabiendo hablar, es haber socavado la parte más, digamos, profunda del conocimiento, que es la interacción oral. Claro, porque eso te pone en relación con otros. No puede ser más interesante el análisis que estás haciendo, y quiero profundizar sobre eso. Solo decirte antes que aquí puse Homero, ¿ok? Y solo me aparecieron imágenes de Homero Simpson, o al menos en la portada. Después ya buceando puedo encontrar las otras imágenes relacionadas con Homero griego, pero en general aparecen todas como este Homero Simpson. Y una que es típica de él, que es esta radiografía que tiene un cerebro. Por supuesto. Volviendo con lo que comentabas, Pablo, y que te decía que me resulta sumamente interesante, cómo darnos esa autoestima necesaria, cómo construir esa autoestima. Y es que nosotros mismos, por idiosincrasia, los chilenos, la hemos ido dañando, o eso pasa en general con los pueblos que están en vías de desarrollo como nosotros, que yo siento que no estamos tan conscientes de eso. Distintas cosas que nos pasan, como que parece que no nos vemos como un país que, al ir avanzando, va a tener, por supuesto, mejores condiciones de vida, pero va a empeorar en otras, sin ninguna duda. Bueno, yo parto, una de las láminas que presento siempre es esa frase que dice que el 84% de los chilenos no entienden lo que lee. Y lo que le pregunto al público es si ellos se consideran parte de ese 84% o parte del 16% restante. ¿Y cuántos te levantan? Bueno, yo creo que muchos dicen yo soy parte del 16%, porque creen estar fuera de eso. Pero yo me siento parte del 84%. Y no es que yo esté en contra de las mediciones, todo lo contrario. Lo que digo es que si todo depende de lo que tú mides, todo depende de lo que tú entiendes, porque, por otro lado, tú tienes que aceptar que nunca antes en Chile tantas personas supieron leer y escribir como hoy. ¿Me entiendes? Puede ser que tú digas, bueno, pero muy superficialmente. No, no, pero es que antes las personas no sabían leer ni escribir. Y ahora tú podrías decir, bueno, pero es un conocimiento que podría perfeccionarse. Ok, pero establezcamos que saben leer y escribir muchas personas y que los jóvenes hoy día se manejan con una gran cantidad de móviles que existen hoy día, porque sabemos que existen millones de millones de millones de móviles en este país. Y eso le permite estar en una relación tal vez no de lectura, digamos, reflexiva como la que vivieron nuestros padres, sino de escritura permanente. Y esa cuestión tú dices, bueno, sentémonos sobre esta base y construyamos un conocimiento a partir de eso. Quiero tu visión respecto de lo que sucede hoy día en los tiempos y a propósito de la introducción de estos distintos dispositivos. Hay muchos que mantienen la teoría de que efectivamente los jóvenes están aprendiendo menos y peor y que escriben además solo con emoticones o con palabras abreviadas. ¿Afecta realmente eso? ¿Te conduce a una peor calidad de vida, un peor manejo en términos sociales o de aprendizaje? Oye, yo creo, yo soy optimista. Muchas veces yo tengo la sensación que las personas que se levantan, no positivas, así como no posicionan ante mí, más bien se oponen a mi entusiasmo más que a lo que digo, porque en general no están en discurso. El tema del entusiasmo que yo pongo, porque yo creo que hay que tener entusiasmo en esto, yo no puedo pensar que este país va para peor, sobre todo que si yo pienso el contexto en el que yo crecí, yo no puedo decir que este país es más pobre que en ese momento en que yo nací. Hace 50 años atrás este país era más pobre que hoy día, y no me pueden decir que no. Entonces cuando la gente dice, bueno, pero en ese tiempo la gente leía mucho más, eso no es verdad, por una parte. Segundo, las cosas que hemos logrado, piensa lo que acaba de ocurrir con la filza, la filza, podrás criticar todo lo que, yo considero que la filza es eterna y larga, todo lo que tú quieras, pero recordemos cómo era hace 30 años atrás, cuatro stands afuera del MAC, tú eras muy joven, pero yo me acuerdo perfectamente, unos stands asquerosos, unos roñosos, kioscos, y hoy día tenemos esto. Lleno de gente. Lleno de gente. Nosotros estuvimos haciendo algunos capítulos desde allá de GPS y estaba lleno de gente. Entonces, lo que importa a mí... Mirando, comprando, conversando, lo que sea. Lo que sea. El tema es cómo te acercas, porque la persona que dice, bueno, los jóvenes están aprendiendo peor y menos, yo creo que no es verdad. Yo creo que aprenden peor y menos producto del currículum que tú les propones, porque ese currículum no tiene nada que ver con su contexto. Entonces, ellos no saben qué hacer con ese tema de la mitocondria o de los polinomios, por poner un ejemplo solamente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, si tú logras instalar en el aula un modelo en el que esas personas están haciendo algo que tiene que ver con su comunidad, que tiene que ver con su contexto, obviamente que los índices de comprensión lectora van a cambiar, porque van a estar aprendiendo algo que les importa. Y entonces, yo creo que la crisis de este país tiene que ver con que el currículum no le importa ni a ellos, ni a los profesores, ni a los padres. ¿Qué te preguntaba mayoritariamente o algo que te haya llamado la atención, alguna pregunta que te haya dejado dando vuelta o que te haya costado más responder, Pablo? Bueno, yo creo que el mayor desafío que me plantean cuando me preguntan después de estas presentaciones que hago es, bueno, cuál es el modelo que tú crees o cuál es la alternativa. Yo siempre planteo, bueno, primero que nada, que tenemos que mirar a Chile, que tenemos que, en vez de andar buscando modelos en Singapur, Suecia o Finlandia, lo que tenemos que hacer es recorrer Chile. Espérate, déjate un paréntesis ahí. Recién estuvo una comitía, ¿no? Y, entre otros, el ministro de Educación, Nicolás Aizaguirre, hablaba desde Finlandia y entregaba declaraciones para la televisión respecto del modelo finlandés, etcétera, de lo que estaba pasando. ¿Finlandés o finés? Finés, se puede decir. Finés, ok. Me corregí en verdad. Y mostraba esto y contaba que era lo bueno, digamos, que había visto ahí. Pero tú veías como imagen de contexto atrás una realidad totalmente distinta a la nuestra. No existe un colegio como ese aquí en Chile. Absolutamente. No solo eso. Yo tuiteé ese día, inmediatamente puse, primero que nada, tendríamos que reducir la población en un tercio, porque Finlandia tiene 5,4 millones de habitantes. Y también tiene un tercio, o sea, un quinto en menos, es un quinto de nuestro tamaño. Entonces, cuando tú dices que un niño que está en puntarenas aprende exactamente lo mismo que un niño de putre, bueno, hay muchas personas que te van a decir que esa es la democratización del conocimiento. Yo encuentro que todo lo contrario, que estás descontextualizando a esa persona respecto de su entorno y que esa persona no sabe leer su realidad, que es fundamental para poder comprender el entorno. Y a mí me parece mucho más importante que una persona me responda una prueba al final de un cierto proceso. Me interesa el proceso. Y entonces, lo importante es cómo instalar criterios de proceso en la primera infancia. Porque resulta que, y esto no lo digo yo, lo dice un especialista maravilloso que se llama S.V. Beckerman, que trabaja en la Universidad de Jerusalén, que dice, piensa cómo es el modelo. Que para poder tener niños exitosos necesitamos tener niños fracasados. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que un niño de sexto básico sea un niño fracasado? Y entonces, ¿qué es lo que me pasa acá? Claro, me indigna cuando yo veo las portadas de los diarios diciendo que los niños de sexto básico no saben escribir. Yo digo, pero si los niños de sexto básico no son los responsables. Los niños de sexto básico, tú podrías decir, han recibido o lo que estamos haciendo nosotros como profesores no está bien. El problema es que se enfoca a los niños. Y en ese sentido yo insisto que hay una especie de placer sádico de nosotros mismos, o sado masoquista de nosotros como país, de decir que no sabemos hablar, que no sabemos leer, que no sabemos escribir. Yo siempre pongo este ejemplo. En una playa de Andalucía, escucho a un hombre decir al lado mío, mi Dios, aquí no cabe un arma. Y tú sabes que le está diciendo, mi Dios, aquí no cabe un alma. Esa persona, cuando habla así, está hablando desde su identidad. En Chile, las personas inmediatamente dirían que él no sabe hablar. Y entonces se rompe la relación con la identidad. Criticamos a las personas porque se echean, cosa que venía de una cultura regional específica de este país. Y empezamos a identificar en otros pueblos de América el buen hablar. Que los peruanos hablan bien, que los colombianos hablan aún mejor. Y eso si tú dices, qué rara esta idea de un país que critica su propia identidad. La cuestión fonética, digamos, el problema fonético, o el modelo fonético que puede haber detrás de una cuestión como esa, es decirle a la persona, saca tu identidad, borra el lugar de donde naciste. Bueno, y en ese sentido yo creo que en Chile hay muchas cosas por hacer y que cosas como las que organiza Puerto de Ideas te permiten decir, vaya, aquí hay maneras de pensar diferentes y es posible que eso algún día se instale y que se habrán espacios de comprensión para eso. Ha sido un lujo tenerte acá y además mantener este nivel de conversación en medio de un análisis bastante más pequeño, ¿no? En términos de educación. Ha sido un gusto nuevamente, Pablo, tenerte acá. Tu conferencia, así como todas las de Puerto de Ideas, van a estar disponibles en el sitio web de Puerto de Ideas y ustedes pueden descargar allí y ver además las reacciones y las preguntas que se hicieron en esa jornada. Muchas gracias, Solea, por la invitación y gracias a Puerto de Ideas también por haberme invitado a participar este año. Muchas gracias.